En la categoría Levín Irma Ruiz Carratalá se proclamó subcampeona de Andalucía en salto de longitud con una marca de 4,28 metros, realizando un gran concurso con todos sus saltos por encima de 4 metros. En 60 metros quedó en una cuarta posición rozando el bronce, además marca personal con 8,90. En la categoría infantil los resultados fueron los siguientes. Laura Chávez volvió a proclamarse doble campeona de Andalucía en 80 y 150 metros, lisos. En 80 realizó su mejor marca personal con 10,69 y en 150 una marca de 19,83. En ambas pruebas fue muy superior al resto de competidoras. A Andrés Santos no le acompañó la suerte. En longitud con una marca de 4,81 metros era su marca personal, fue quinto. En triple salto donde tenía muchas opciones también con marca personal 10,85, solo pudo ser cuarto. Cristina Pineda en su debut en unos campeonatos andaluces realizó un formidable concurso y mejoró su marca personal de 19,99 metros y terminó en séptima posición. El domingo le tocó el turno a las cadetes, que obtuvieron unos buenos resultados y se quedaron algunas a las puertas de las medallas. Carmen Collado Román quedó cuarta tanto en 100 metros vallas como en salto de longitud. No le acompañó la suerte quedando muy cerca de las medallas. Ada Vera Guerrero se quedó en semifinales de 100 metros lisos y octava en salto de longitud. Yolanda Chávez Guerrero no pasó a la final de 100 metros vallas, aunque mejoró marca personal. En triple salto quedó en séptima posición. Elena Menéndez Espinosa también estuvo en la final de lanzamiento de martillo y mejoró su marca para dejarla en 25,03 metros. Por último, las chicas del relevo, 4x100, formado por Carmen Collado, Phoebe Doyle, Yolanda Chávez y Ada Vera, se colgaron el bronce por detrás del equipo de Ben Almadena y el de Nelja. El entrenador de estos atletas, Antonio Díaz Ruiz, está muy satisfecho con los resultados obtenidos en estos campeonatos y recordó que la mayoría de estas atletas seguirán el próximo año en la misma categoría.